Vamos a presentar aquí, en esta mañanera, todo un plan para la protección de nuestros paisanos migrantes que vienen a ver a sus familiares el fin de año. Ya se está trabajando, ya incluso se tiene, pero estamos esperando el momento para brindarles todo el apoyo y toda la protección, estamos trabajando en eso.